¡Hola Vlogs! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo vlog. Hoy es un vlog especial porque vamos a ir a la isla de Renaissance donde están los flamingos. Fanny cumpleaños mañana, pero hoy domingo entonces vamos a celebrar su cumpleaños de una vez. Vamos a tener una comida ahí en la isla. ¿Cómo te sientes? Porque me vea bien. ¿Cómo? Que me vea bonita. Bien, contenta. Ay, me pongo nerviosa. Muchanta que le dices a Fanny para su cumpleaños. Que tenga mucha salud, muchas bendiciones, que le cumple todos sus sueños, se haga realidad y que estamos muy contentos y vamos a celebrar a Stephanie, celebrar la vida. Vamos a ir a la islita. En la isla tomarnos muchas fotos. La última vez que Fanny y yo subimos a la isla fue en 2018 con Catalina y le dije que entré a ver las fotos y tomamos literal un montón de fotos. O sea, fuimos preparadas para las fotos. O sea, con trajes de baño y todo eso, preparadas. Esta vez la verdad no vamos tan preparadas, pero dije que bueno, ahorita es como para enjoy, disfrutar su cumpleaños y ya vamos a ver más adelante como que prepararnos los outfits bien para venir a tomar fotos. La otra vez para tomamos muchos, o sea, llevamos un montón de fotos. Otro día vinimos para trabajo. Trabajo. Esta vez para contenido. Esta vez es nada más como para relax. Aunque sí traje tres trajes de baño, o sea, el que tengo ahorita puesto y tengo dos más, pero vamos a ver, si no, como les digo, esta vez es solamente como para literal disfrutar el cumpleaños de Fanny. Y se me olvidó también el tripié, el tripod donde pongo mi celular, el chiquito que tengo. Ya celebra doble el ocho porque también cumpleaños Carlos. Ay, sí. Nada más que no está, pero igual. No está, pero se celebra. Se celebra. Se celebra a la distancia, se celebra. Cumple Carlos a mi cumpleaños el mismo día que Fanny, el ocho. Ay, no, ¿por qué me lo pide? Los dos, qué casualidad, ¿no? Bueno, el próximo año sí hacemos una fiesta grande. Sí. Nos van a poder compartir cumpleaños, ser una fiesta muy grande. Pero bueno, estamos esperando a la familia que ya están por llegar. En unos como unos veinte minutos salimos. Así que nos van a acompañar el día de hoy. Vamos a tener el botecito, ya nos vamos. ¡Hola! 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 Jay-Z! Jay-Z. Jay-Z se ve todos los vlogs, no se pierde ningún vlog. ¡Hola! 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 Un saludo! ¡Hola! ¡Hola! No se logró la foto con los flamingos en la playa. Aquí los flamingos creo que están dormidos. comidos, pero no estamos en la playa, yo quería mi foto en la playa, pero vamos a ver si más tarde. Hola vlog, ¿cómo están? Oigan, yo estoy editando, estoy regresando del banco, estoy haciendo unas vueltas y fui al banco y miren, hace un calor, literal, yo llegué como con un calor y ya mi cabello todo esponjado y todo, horrible es el calor, está muy fuerte, es mi única queja, siempre va a ser el calor, el calor, mucho calor, pero sí creo que no les grabé más, no les vloggeé más, el cumpleaños de mi hermana la pasamos súper bien, en Renaissance la pasamos increíble, eso sí, si van, les voy a hacer más videos al respecto, pero yo creo que temprano, la mejor hora, para mí el mejor horario es temprano, fuimos en 2018, fuimos con Catalina, con Fanny y desde temprano y logramos todas las fotos y en la playa y todo, esta vez literal, fuimos primero con Fanny a comer y luego cuando queríamos las fotos con los flamingos y así, ya fue como que un poquito difícil, sí tengo una que otra, pero no tantas fotos como la otra vez, la otra vez tengo como, no sé, 8 o 10 fotos de diferentes lugares y así, pero también a eso íbamos a tomar fotos y crear contenido, esta vez sí fue más como para celebrar el cumpleaños de mi hermana, pero así con los flamingos mismos no tanto, entonces yo creo que fue que la otra vez fuimos súper temprano y desde temprano estábamos tomando las fotos y estaban los flamingos y así, y esta vez terminamos como a las 3 y media, 4, fue cuando nos pasamos a la playa, así que fue un poquito, fue complicado, pero de ahí, todo bien, y ahorita estoy editando para subirles un video mañana, un haul, y eso estoy haciendo, tengo que apurarme a editar esto para que quede listo para mañana, por cierto, me hice el cabello en ver su trabajo, ya saben que amo literal, yo salgo de ahí, yo salgo con él súper súper feliz, esta vez hicimos algo diferente, hizo algo un poquito diferente a lo normal, pero lo mismo, highlights y más que nada en esta área, pero hizo algo diferente, que me gusta, me gusta mucho, pero para la otra silla me hago full highlights, pero le dije que quiero regresar como en dos meses, dos meses y algo, para retocar solo aquí, porque no me gusta dejar como que crezca tanto la raíz, aunque a veces dice, bueno, a veces es necesario para que el cabello se recupere y volver a hacer los highlights y así, pero hay que, bueno, darle un descanso, pero no sé, es que yo a la fuerza, miren, yo a la fuerza, loco, desafiando el querer ser rubia, me crece muy rápido y siento que me sale ya la raíz súper rápido, entonces quiero ir como que más seguido para no dejar que me crezca tanto la raíz, o siempre, no sé, vamos a ver, yo le dije como que aquí en dos meses regreso para que me lo vuelva a hacer como un poquito más para que no se vea tan oscuro el cabello, pero vamos a ver qué pasa, pero sí, me gusta mucho el color, todo, y claro, decolorada sí, tengo que invertir, tengo que comprar buenos productos, usar buenos productos, porque sí, el cabello lo necesita, hay que hidratarlo mucho y más que saben, yo ya tengo dos años decolorándome el cabello, ya tengo dos años con Ender, y me encanta su trabajo, ya son dos años así de abuelita, y de repente extraño mi cabello oscuro y digo, ok, voy a regresar, pero después pienso en todas las decoloraciones, y es como que, déjame, déjame pensarlo, pensarlo mejor, yo creo que ese es el dilema con muchas rubias, cuando quieren ir a su color oscurecer un poquito más, o ir más castaño, no sé, es como, las decoloraciones, son muchas, ya son muchas decoloraciones, esto es como por decirlo ahorita así yo, rubia, y paso a un oscuro, a un castaño, color más natural, se ve tan bonito, te ves tan bonita, pero después cuando ya tienes un tiempito con tu cabello oscuro y pasas a ser rubio, también se ve como que es súper bonito, o sea, no sé, el cambio es bueno, y me gusta, paseando todo el tiempo, antes de ir a decolorarme esta vez estaba como, ok, si voy a mi cabello un poquito más oscuro y así, después es todas las decoloraciones, todo lo que he hecho ya para oscurecerlo, el día va a llegar en que regrese mi cabello oscuro, pero ok, voy a seguir editando, yo aquí, les estoy hablando, voy a seguir editando y ya seguimos con este vlog. ¡Hola! ¡Ay, tengo música! ¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo está vlog? Estoy terminando de vestir, ya me bañé y todo, nada más que no me puedo maquillar, tengo poca batería, no me puedo maquillar porque voy a una consulta y me pidieron ir sin maquillaje, estoy muy emocionada, voy a algo que siempre he querido hacer, pero como no teníamos lugares apropiados o lugares, gente, según yo, como que no teníamos gente certificada o no sé, simplemente no contábamos como con este servicio antes, pero voy solamente a la consulta a ver qué, cómo va, si me inspiran confianza o no, siempre que te quieras hacer algo, creo que es muy importante averiguar bien, que sientas confianza, sean personas profesionales, certificadas y todo eso, pero ya les conté hasta adelante, simplemente voy a la consulta y conocer el lugar y todo eso, pero me pidieron ir sin maquillaje, así que solamente me voy a hacer las cejas, solo un retoque de las cejas, llenarlas más que nada y nos vamos, me tengo que ir a hacer las cejas, me he tomado muy personal esto de dejarlo hacer y que se van así muy naturales, pero no tengo que ir a sacarlas, siempre me ha gustado con la persona que voy como Dani me hace las cejas, miren somos una isla, literal somos una isla, no es mucho, o sea, punta a punta por decirle la isla, pero Dani se movió, estaba más retirado donde trabaja ahora y solamente por ese hecho no he ido, o sea, porque como que siento que me da flojera, mira hasta allá, pero dije, bueno, o sea, increíble, vivimos en una isla como si tuviéramos que manejar una hora, o sea, no es nada, es ni 25 minutos tal vez, no sé exactamente cuánto es, pero no es nada, vean, y me puse el t-shirt de empezar, este es el nuevo, voy a cortar la etiqueta, aquí en el espejo lo pueden ver mejor, y nos vamos, oigan, ya llegué a mi cita, así que ya voy a bajar, no creo que les voy a grabar, pero ahorita les cuento cómo me fue, así que vamos a bajar, después creo que quiero pasar a comprar un café, tengo un antojo de café. Hello, good morning, ¿cómo están vlog? Hoy es sábado, hoy sábado es día de rey, aquí en el lugar se celebra día de rey, así que es un día libre, vamos ir a desayunar, vamos a tomar un cafecito, y de ahí vamos a dar unas vueltas, tal vez Juan y yo vamos a ir a Sara y caminar, hay mucho ambiente por todos lados, va a haber mucho ambiente el día de hoy, entonces vamos a simplemente caminar, dar la ronda por ahí, y quiero tomar unas fotos, tengo un outfit, siento que tengo un outfit lindo, que me gustó mucho, así que quiero tomar unas fotos y como que grabar unos videos, pero vamos a ver qué sale, yo amo la calidad de esta cámara, pero pesa mucho, pero bueno, les voy a mostrar mi outfit, este es mi outfit del día de hoy, tengo el chaleco que les mostré en el haul, les dije que iba a sacar mucho provecho, tengo un top, este es de Primark, no sé si se ve enfocado, se ve bien o no, no sé si está enfocado, mi top es de Primark y los pantalones de Sara y tacones, déjenme mostrarles en el espejo porque así no puedo. Este es el look del día de hoy, de verdad que me gusta mucho, y como les dije, el top de Primark, el chaleco de Sara, creo que la cadena también es de Primark, los pantalones de Sara, tengo unos taconcitos, que no me los ponía mucho, no me los ponía mucho porque me quedaban grandes, o sea, es mi talla 6 y medio, pero por alguna razón se me salían, se me salían mucho, caminaba y se me salía el pie, así que compré algo para ajustar como que atrás y para que no se me salga. También tengo mi bolsa de Kate Spade, mi cadena de Primark, mi reloj, pulseras, anillos. Estas pulseras las compré en una tienda local en D-Shop, me gustaron mucho. D-Shop, me gustaron mucho. oigan cuando yo creo ay, estoy viendo el chavo del 8 pero creo que no lo puedo poner aquí cuando yo creo que va a tener un buen vlog pasa algo, se me olvida la cámara cosas así y termino sin grabar nada por fin estoy en casa después de desayunar regresamos a la casa estuvimos un rato aquí luego otra vez salimos al final del día no hicimos todo lo que dijimos que íbamos a hacer pero vamos a ir entre semana, no fuimos a Zara y así porque como les dije había eventos todos lados y de verdad la calle estaba bastante ocupada había mucha gente de último fuimos a Starbucks, fuimos una vuelta por ahí como les digo hay muchos eventos, bandas tocando DJs, tocando todos lados todo el mundo de anaranjado y así entonces compré un chai ya no es café pero compré un chai tenía antojo de un chai me voy a quitar el maquillaje porque yo no aguanto o sea tener así como que todo el día el maquillaje ya ahorita es como que ya me lo quiero quitar ya en la mañana donde fuimos a desayunar ahí mandas la foto y te imprimen en tu café te ponen la foto que mandas lo que tú quieras una vez lo hice con una foto mía y esta vez lo hice con una foto de peso pluma quería una foto de peso pluma qué tan obsesionada, fanática de peso pluma eres soy ahorita tengo una obsesión soy súper súper fan de peso pluma Gabito, Gabito, me encanta Gabito de Nata, Junior H y bueno todos, literalmente todos este, me gustan mucho ahorita estoy súper obsesionada en serio estamos manifestando este año poder ir a ver a peso pluma bueno en realidad a todos, me encantaría ver a todos pero más tanto a peso pluma vamos a manifestar que se dé que pueda verlo este año más que nada sería en Estados Unidos en Estados Unidos así que tiene tour en Estados Unidos así que vamos a ver me voy a quitar el maquillaje quito las pestañas tengo unas pestañas muy chiquitas por cierto, ayer usé retinol por primera vez agregué retinol a mi rutina compré este, este me recomendaron este es Cera B porque dicen que es muy como justo para empezar es muy suave como justo para empezar para ir agregando retinol a tu rutina y me fue súper bien me levanté con la piel súper bien hice como que el sándwich que es te lavas la cara muy bien esperas que se seque me puse crema luego el retinol y después otra vez crema para empezar a integrarlo a mi rutina y ver que no tuviera ninguna reacción que ver que no me cause como que alergia o me dé una reacción porque si soy como saben que a mí me da una alergia y que la verdad todavía no sé a qué se debe y también he visto muchos videos de como a muchas personas les ha ido súper bien a otras no tanto entonces es de tener cuidado y obviamente hoy mucho protector solar pero me gustó de una vez yo vi, o sea, vi un cambio vi algo que, algo pasó en mi rostro para bien o sea, me gustó mucho me voy a quitar el maquillaje muy bien me voy a dar un baño me voy a lavar la cara hoy el skin care va a ser como que lavarme la cara muy bien ácido hialurónico niacinamida y mi cremita y mi contorno de ojos y el suero para las pestañas pero nada así fuerte porque también estoy usando ácido glicólico pero ahorita no y solamente va a ser como que hidratación los voy a dejar buenas noches y